¿Qué te parece a ti, Juan, la posibilidad de que Pablo Iglesias sea ministro de Trabajo, para derogar prácticamente la reforma laboral, que es su intención? Hombre, efectivamente, creo que sería bastante negativo para este país que Podemos, y en particular Pablo Iglesias, entraran al frente de ministerios económicamente relevantes, como pueden ser trabajo, vivienda, no digamos ya industria, energía, transición ecológica, básicamente porque el ministerio no solo es un lugar desde el que lucirse, sino es un lugar desde el que se mueve toda la actividad dentro de ese departamento. Entonces, si Pablo Iglesias adquiere trabajo, ¿qué va a tener bajo su control? Pues va a tener no solo la derogación de la reforma laboral, que en sí mismo ya sería grave, porque si bien no es una reforma laboral que haya solucionado ni muchísimo menos todos los problemas del mercado laboral español, estos subsisten, si ha mejorado sustancialmente la situación previa a la reforma laboral, ha contribuido a generar dos millones de puestos de trabajo, y en contra de lo que se dice, ha reducido la temporalidad con respecto a lo anterior. Pero también tendría bajo su control el salario mínimo, tendría bajo su control la posibilidad de impulsar una reducción de la jornada laboral obligatoriamente, y luego tendría, no lo olvidemos, bajo su control la reforma de la seguridad social, que es probablemente el mayor reto económico al que se va a enfrentar este país durante las próximas décadas, y desde luego la reforma que plantea Podemos no es ninguna reforma, es simplemente consolidar la situación de bancarrota de la seguridad social. El titular que nos deja en este caso Ada Colau es que, bueno, puede sentar tal vez precedente, por primera vez expropia un piso vacío que estaba en manos de un banco, y la alcaldesa es la que está expropiando no la propiedad del piso, sino su uso durante 10 años. ¿Qué significa eso, Juan? Bueno, significa básicamente que entrará dentro del parque de vivienda municipal y que se podrá alquilar. Lo que pasa que creo que estamos, los políticos están absolutamente desenfocando cuál es el problema de fondo. En Barcelona hay, según fuentes del propio ayuntamiento, 10.000 pisos vacíos, el 1% de toda la oferta de pisos municipal. Por tanto, el problema del alquiler en Barcelona no es si hay o deja de haber pisos vacíos. El problema del alquiler afecta y es consecuencia de la política urbanística del Ayuntamiento de Barcelona o del Ayuntamiento de Madrid, en el caso de Madrid. Y, por tanto, el hecho de que expropien pisos, aparte de ser un atentado radical contra el derecho de propiedad, lo que hace es quitarles y desenfocar, como decía antes, el foco de su responsabilidad. Porque son ellos los que deberían estar con políticas urbanísticas sobre las que sí tienen competencias, tratando de abaratar la vivienda. Sí, siendo que es un apaño. Bueno, es que ni es un apaño, es un parche y es un enfoque de un problema que no es... O de una solución que no es la que... ¿Cuál sería la solución? Claro, solución es liberalizar la legislación urbanística para que se pueda construir más y también... Vivienda social. ...transporte público. Vivienda social, entiendes, estamos aquí por debajo de la media europea. En el caso de Barcelona, por ejemplo, que puede ser más complicado construir por la morfología de la ciudad, lo que sí que puede hacer el Ayuntamiento y la Generalitat es potenciar el transporte público para que sea más fácil transitar de unas zonas a las otras. Esas son las competencias que tienen las administraciones públicas, que es razonable que tengan. Expropiar pisos cuando no hay un problema de vivienda vacía ni en Barcelona ni en Madrid es simplemente manipular cuál es el problema de... A lo que se dice, pisos vacíos en manos de bancos. En este caso en manos de bancos, sí, efectivamente. Y una legislación que estará aplicando, ¿no? Y que estará aprobada y que se habrá aprobado democráticamente. Sí, sí, bueno, pero que esté aprobada... La expropiación por un periodo de 10 años está contemplada en la Ley de Catalana de Emergencia de la Vivienda que se aprobó en 2016. La de emergencia, pero... Establece la figura de la expropiación forzosa del derecho del uso de la vivienda atendiendo el interés general. O sea, que esté aprobada no significa que no pueda atentar contra el derecho de propiedad, claramente... La ley estuvo suspendida por el Tribunal Constitucional tras un recurso del PP una suspensión que fue levantada en marzo del año pasado. Es decir, pero sigue atentado contra el derecho de propiedad. Creo que es evidente que es una limitación radical del derecho de propiedad. No hay la sentencia en firme todavía, pero en todo caso, a mí me parece muy bien que las administraciones aporten alternativas habitacionales, lo que tienen que hacer. A mí todo lo que sea fórmulas de expropiación, o sea, lo que sea de interés general por medio de una ley, como es obvio, ¿no?, cuando hay que hacer una carretera, etcétera, me parece una desvergüenza, ¿no? Esta cosa tan hispana de la izquierda de vamos contra los bancos, contra los ricos... Oiga, no sea usted chorras. Los bancos es un elemento capital fundamental, ¿no?, de un Estado. Si tú te cargas los bancos, te estás cargando la economía española. Es que hay centenares de miles de españoles que trabajan para los bancos. Los bancos en España han estado en una situación dramática en España, te digo, por la situación de la crisis económica. Si hubiera sido por España, todos hubieran acabado con el Banco Popular. Todos es todos, ¿eh? Sobrete que tenían posiciones en México, en Brasil, en Turquía, donde fuera, ¿no?, en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, esto de ir contra los bancos es propio del populismo. En este caso, Paco, son 16 expedientes los que tienen el Ayuntamiento de Barcelona. Pues que compren los pisos el Ayuntamiento. Y este es uno de ellos, ¿eh? Por tanto, podría haber 15 casas sanas que hemos visto durante... De verdad creemos que esto va a solucionar, aunque sea mínimamente, el problema de la vivienda. Pero lo que hace Ada Colau es acogerse a una ley que se... No, lo que hace es lanzar un mensaje populista. O sea, vamos a intervenir la propiedad privada cuando nos dé la gana y como nos dé la gana, porque estamos en una situación de emergencia en la que los bancos son malísimos y la gente que está necesitada no tiene vivienda. Cuando sabemos, y lo hemos analizado en este programa, y recuerdo además haber estado ese día, que la señora Colau no ha ejecutado el 90% de las acometidas sobre suelo municipal que tiene para construir vivienda pública. Entonces, es una absoluta demagogia y una hipocresía, por su parte. Es trasladar las culpas a quien no las tiene. La culpa de la crisis urbanística, si lo queremos llamar así, que hay en grandes ciudades españolas, es por una restricción de la oferta desde los ayuntamientos y en la medida en que más gente quiere instalarse en estos lugares de población... Pero ahí hay un problema. El problema es tener grandes bolsas de vivienda vacía, mientras según tú hay que seguir construyendo. Pero es que no hay grandes bolsas. Luego está la... Sí, si hay bolsas de vivienda vacía. 1% en Barcelona, eso no es una gran bolsa. En Madrid la vivienda vacía ha ido bajando año tras año y estamos ahora mismo en mínimos históricos de vivienda vacía en Madrid. Por tanto, estamos experimentando un encarecimiento de la vivienda al mismo tiempo que la vivienda vacía va cayendo, 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 porque es lógico. Es decir, si cada vez es más rentable alquilar, si cada vez los pisos valen más, tener un piso vacío es tener un capital inmovilizado, perdido, fosilizado, que no te está rentando nada.